Continuamos con más noticias de Centroamérica. El gobierno de Nicaragua anunció este lunes que pondrá en marcha un programa para el retorno voluntario y asistido de miles de exiliados que huyeron del país centroamericano en el último año. Un comunicado publicado por la Cancillería señala que el plan busca garantizar y facilitar el retorno voluntario, asistido, digno y humano de conformidad con el respeto a los derechos humanos, así como el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna. Sin embargo, la iniciativa unilateral no fue bien recibida por los opositores al gobierno de Daniel Ortega. Conversaremos sobre el tema con Josué Garay, vocero de la articulación de movimientos sociales de nicaragüenses en Costa Rica sobre el rechazo a esta propuesta. Gracias, Josué. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias una vez más por brindarnos el espacio, sobre todo para hacer escuchar nuestras voces. Josué, ¿por qué no fue bien recibida la propuesta? Sí, efectivamente, el comunicado que sacó el régimen de Daniel Ortega ayer fue un autoacuerdo sin contar con el acuerdo completo entre la alianza cívica, que es la que se encuentra en la mesa de negociación. Es mal recibido también porque en el comunicado del régimen dice que la Organización Internacional para las Migraciones va a ser partícipe del retorno con garantías para los exiliados y en la noche la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, solo dice que fueron consultados para poder participar y dicen que van a analizar la propuesta del régimen. Ellos todavía no tienen una respuesta hacia el régimen de Daniel Ortega. Mencionaste la alianza cívica y de hecho la abogada Salea Solice dijo que el plan oficial fue rechazado por su parte porque es absurdo. Dijo que es ridículo pretender que los exiliados crean que el mismo gobierno que los amenazó los persiguió, mató a sus familiares y ocupó sus casas, va a velar ahora por su vida y su seguridad. Comparten ustedes ese punto de vista. Efectivamente, tal como mencionaba Solice, también nosotros sabemos de que todos y todos los exiliados sabemos que en Nicaragua se siguen respetando los derechos constitucionales y si no hay derechos para las personas que se encuentran al interno de Nicaragua, mucho menos que lo haya para quienes no estamos en el exilio. Ortega no ha cumplido ninguno de los acuerdos a los que ha llegado con la alianza cívica y lo que trata es mostrar en esta ocasión a que tiene voluntad de que regresen los y las exiliadas y para que a nivel internacional se note como que tiene voluntad política para salir de esta crisis. Pero no, se sigue violentando los derechos a la movilización para mañana, para este sábado, se tiene programado, para este miércoles, perdón, se tiene programado una marcha a las dos de la tarde y hoy el gobierno salió a decir por medio de la Policía Nacional que la movilización está prohibida. Si se siguen violentando este tipo de derechos, ¿cómo se va a llevar los derechos de las y los exiliados cuando regresen al país? O sea, no hay garantías para el retorno. De hecho, según datos de la alianza, al menos 160 personas que huyeron del país tienen orden judicial de captura y una de sus exigencias es que estos procesos fueran anulados, pero no se concretó esta propuesta, ¿es correcto? Efectivamente no ha sido concretado. Por ejemplo, este es el caso de otra de nuestras voceras, que es doña Francisca Ramírez, la líder campesina. Y, por ejemplo, ella lo manifestaba ayer en otra entrevista que no cuenta ella con las seguridades necesarias para volver y es un hecho porque el régimen, desde que comenzaron las manifestaciones, puso la vista en las personas que desde hace más de cinco años vienen demandando sus derechos, como lo ha hecho el movimiento campesino en Nicaragua. También he de señalarte, por ejemplo, de que parte de ese engaño que la comunidad internacional vea de que hay una voluntad política, aunque no la hay, es que hoy liberó a 636 personas que estaban presas, los pasó a régimen de convivencia familiar y ellos los ponen incluso para que se vea como que son presos políticos, cuando realmente solo 13 presos políticos salieron entre esos 636 que fueron excarcelados esta mañana. Es decir, no hay ninguna garantía de que al volver no tengan que enfrentar encarcelamiento. Efectivamente. De hecho, hay casos de personas que han venido aquí a Costa Rica a exiliarse, pero por las condiciones regresan a Nicaragua y hay ya casos de más de tres personas que han sido asesinadas a su regreso. En este punto, Josué, ¿cómo están las negociaciones entre gobierno y oposición? En este momento están estancadas, por decirlo así, porque el régimen está intentando plantear cosas que a la alianza cívica no le dicen, sobre todo porque la demanda, incluso como articulación de movimientos sociales hacia la alianza cívica, es tratar de que se escuchen las demandas ciudadanas, las demandas que el pueblo que anda a pie sean escuchadas y sobre todo no dejar que el régimen de Daniel Ortega venga y ponga sobre la mesa acuerdos que solo le benefician a él. Entre las condiciones para diálogo propuestas por la oposición se incluyó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad incondicional de los presos políticos, desarme de paramilitares, movilización libre de los nicaragüenses. ¿Ha sucedido alguna de estas acciones o ninguna? Ninguna de ellas ha sido cumplida, por eso te decía que Ortega solo lo que firma es en papel mojado, firma y no los cumple y entonces ninguno de esos acuerdos ha sido llevado a cabo por el régimen, sobre todo el desarme de los paramilitares, quienes quizás sin una orden vienen y cometen atentados contra la integridad de las personas azul y blanco y ya lo notamos hace un par de días donde una persona afín al régimen asesinó a otra persona en un mercado capitalino. Josué, muchísimas gracias, vamos a estar pendientes del desarrollo de la situación política de tu país. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el seguimiento y nada, recordarle a todos los nicaragüenses que nos ven, mantenernos firmes en la lucha. Gracias. Amigos, ahora vamos a una breve pausa y volvemos con más noticias.